Curso de reciclado ¿Qué es reciclar? El reciclaje transforma materiales usados que de otro modo serían simplemente desechos, en recursos muy valiosos. Depositar correctamente las botellas usadas, latas, cartones, papeles, vidrio, etc. Que son reutilizables es muy importante ya que sería el primero de una serie de pasos generadores de una gran cantidad de recursos financieros, ambientales y también de beneficios sociales. MM Motívate. Reciclar es tarea de todos. Una entretenida y fácil idea para reciclar cartón. Hola, hoy les quiero mostrar cómo hacer un trabajo muy entretenido, bien lúdico y fácil, utilizando solo desechos. Por ejemplo, tomamos restos de género, cierto, que tenemos ahí, que están muchas veces ahí en la casa sin uso, un trocito de cartón, cilindros de cartón también. El reciclaje de Juliana Gómez. Educando a las nuevas generaciones. Ese video es de mi autoría, fue creado con el objetivo de motivar y tomar conciencia de lo fácil e importantísimo que es el reutilizar papeles y cartones. El reciclaje y los niños. Es tiempo de trajabar para cuidar el planeta. Libros y accesorios relacionados con reciclaje. Curso de reciclaje.